bueno pensábamos que pensaba en realidad que nos quedábamos sin que será para este hermoso y caluroso viernes pero a último momento llegaron las cajitas así que acá estamos qué tal a todos bienvenidos esto es habito y un nuevo vídeo de unboxing unboxing sorpresa que será ingreso de figuras en este viernes caluroso y bello que tenemos acá ha llegado a último momento dos cajitas con unas figuras que se van a volver locos antes que nada no sé si todo pero la mayoría de lo que está acá sobre todo una de las últimas cosas que voy a mostrar va a volver a ingresar lo digo para los de siempre para los que ya conocen el canal que me siguen que me preguntan bueno va a volver a ingresar estimo que se va a agotar enseguida así que aviso que va a volver a ingresar a ver restock de estas figuras para los que no sean de acá de argentina de otros de otros lados les voy diciendo que todo lo que tenemos acá muchas veces me dicen hace review de tal cosa así todo lo que entra yo hago vídeo review o del 90% así que paciencia tengo en cola ya he subido unos cuantos nada más que voy habilitando uno por día pero tengo como 10 vídeos ya así que en ese sentido tranquilos ahora para los de acá bien vamos tenemos esta cajita chiquita que es una gloria la vamos a dejar para lo último y acá en esta que es enorme vamos a empezar con vamos a poner acá en el piso si yo voy viendo que es aquí que no vamos a empezar obviamente por lo que es re stock de figuras tenemos re stock de wolverine de los sex men bastante clásico lo único lo único que tiene de no ser digamos así normal que tiene las este las cuchillas pintadas de color medio rojo amarillo como cuando el metal se calienta y te viene con la cabeza de los dos tenemos tres tenemos cuatro tenemos 5 y tenemos donde están y tenemos 66 wolverine esto no será como lo de mejor pero son muy buenas figuras de hasbro de marvel legend serie después volvió a entrar en realidad no volvió a entrar entró esto que faltaba me faltó de la vez pasada de la marca great toys lo que sería la caja con la armadura para el pegaso viene así por separado yo puse esta la cajita no me llegó hoy ya la tenía y en esta otra cajita te viene el cuerpo te viene con se le pone como si fuera una armadura unas piezas que hacen que se vea queda muy feo la verdad con un pantaloncito y una remera medio raro armadura daicas y de la versión b1 sería de great toys acá tenemos esto lo voy a poner en la foto como si hubiera llegado hoy pero acá tenemos la armadura ya va a ver vídeo rey de dejamos a un lado y empezamos con las novedades en realidad hay un resto pero lo vamos a dejar para después tenemos esto que es de stock carísimo porque se trata se trata se trata de un exclusivo ahí dice exclusivo edición y es nada más y nada menos que son goku super saiyan que tiene con el aura la verdad que es tremenda esta figura ya espero poder tener pronto la de demoniaca al fin esto es una locura no me duró ni 10 segundos la otra vez acá la dejamos también otra cosa que a veces me preguntan algunos no los de siempre pero por si hay alguno que esté nuevo los precios cambian todo el tiempo lamentablemente el nuestro dólar no deja de subir los costos aumentan constantemente porque a veces me dicen que pero hace tres semanas o el mes pasado estaba tal precio si cambian incluso todas las semanas así que nada aclarar aprovecho para aclarar eso se vienen las novedades novedades tenemos este pack doble que por ahora llegó uno tienen que llegar muchos más de spiderman spiderman y spinneret o wonder woman algunos me dicen el spiderman y wonder woman wonder woman spider woman ahí yo ya le mandé mujer maravilla tremendo pack con este nuevo empaque eco friendly por decirte trae una imagen no me gusta le tendrán que haber puesto aunque sea una imagen más linda en lo que es la tapa trae de fondo hay unas imágenes de ambos se podría tomar como tal tremendo pack doble de spiderman tenemos también obviamente al amazing fantasy spiderman son súper livianitas estas cajas como chorean son marivianas deberían ser más baratas bueno esto también con estos nuevos todas las que vienen con estos nuevos empaques salen más caras o no sé si es que son todas en realidad pasaron de valer los marvel legend o por lo menos estos de valer 20 dólares a valer 25 pero bueno ahí tenemos una linda imagen de costado linda no espectacular imagen de costa esto lo voy a dejar para el final o no lo voy a mostrar ahora y para el final voy a dejar la novedad esto es lo que digo que va a volver a ingresar súper retrasado tenemos a 20 más para la entonces tenemos uno tenemos 2 tenemos 3 y tenemos 4 tiene que entrar por lo menos unos 6 más los irán dando así en cómodas cuotas 33 o algo así ocupan mucho espacio entonces por eso creo que se está complicando 4 bestiales figuras figuras ya hay vídeo review acá en el canal de esto vamos a hacer espacio acá entró un poquito o bueno no tanto pero recuerden que hicimos uno el día martes y entonces por eso son de menor cantidad de figuras ya no hay de eso de 30 y pico pero porque estamos haciendo dos a la semana me lleva mucho tiempo y me vuelvo loco cuando hago un vídeo así de muchas figuras prefiero hacer así dos y esto sería novedad atento con esto porque también voy a dar una aclaración sobre todo para los que compren para los que compran acá en el canal estas son figuras que ya son viejas no se las consigue el mismo precio de reventa por eso está además de que esta es un quilombo todo porque los precios de las cosas suben y algunas veces vemos precios que están demasiado caro es porque están agotadas y bueno uno yo consigo lo que puedo primero de la línea de la marca yo le digo x-ray estudios en línea combatants esto es una bestialidad tenemos primero a este que lo raro es que viene en cajita tenemos a este train yo no esto es no es el nombre entrena a tu gladiador se llama train le pusieron de nombre viene en cajita no en blister no sé por qué trae más cosas y tenemos a este muchacho de los combatants estás tremendo con su barba con su casco esto sería el personaje y por lo que acá no se ve pero te viene con unos simulan ser unas maderitas como para practicar y creo que la espada de madera si no me equivoco ya lo vamos a ver se ve tremendo el body es muy buen esculpido y muy buena pintura y después que en realidad yo supongo que este por traer más cosas por venir en caja era más caro ahora éste lo conseguí porque no me podía quedar con las ganas de hacerle un vídeo revivo a esto está muy buen casco a bit us victor tremenda figura tremendísima figura está la página está un 10 15 por ciento más cara por lo menos acá yo la conseguí un 10 15 por ciento más caro que los demás al igual que ésta está yo decía bueno viene en caja trae más cosas por eso debe ser el precio es más chiquito incluso y este que debería estar el mismo valor en dólares por lo menos que los otros bueno lo conseguí así ebay amazon amazon no sé si hay o alguna algún otro revendedor que los tenga se pueden conseguir estas figuras o bts esta ya no está está agotadísima tremenda figura tremenda al igual que todas las que hemos visto tiene un tatuaje y tiene como una cicatriz en la cara del casco el casco es una bestialidad bueno se ve con todo el reflejo ahí horrible y si no me equivoco trae un brazo para intercambiar descubierto sí señor es que trae todo lo que se ve ahí dos espadas un casco y atrás el escudo pero además hay un bracito que no se llega a ver ya quiero abrir el esclavo ese vale este que están entrenando para verlo tiene toda la pinta bien esclavo no tiene armadura nada a ver qué tal está así que nada con esto termino este vídeo chicos espero que les haya gustado que les haya servido cualquier consulta recuerden si es bloqueada sigue en revisión no sé hasta cuánto tiempo puede estar en revisión una página la página de facebook así que pueden ir a mi perfil de facebook que es avi pagani o la página de la cuenta de instagram es avi punto toys con doble s que no es avi toys con h hay otro chico que tenía la cuenta ya de antes que también hace sobre figuras va haciendo eso otro tipo no es exactamente lo mismo pero es sobre figuras así que digamos que sí y es con h hay un hábito es con h ya él hizo un vídeo explicando yo también de que no era la misma persona en 90 de figuras tampoco pero bueno para que lo tengan en cuenta así que con esto me despido y será hasta el próximo vídeo la semana que viene hoy como me da justo el sol ahí ya tenemos un que será preparado o sea un ingreso de figuras ya prácticamente definido así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau